Más información www.mesmerism.com ¡Vamos! ¡Ah, me pasaron a corta sola! No le empiezas a cagar, Carlos. ¡Cállate! Esto que se... ...y te he dicho que viene candela. No, nunca es lo mismo, marico. Reviso la casa. Acto aquí. No te pides eso. Reviso. Es que ahí derivamos a la siguiente casa que tenemos aquí enfrente a 50 metros, 20 metros. Voy bajando. Vamos a cerrar más sobre todo. Allá enfrente está el complejo. Moca, que estamos cerca ya. ¿Están listos? No. Voy. Vamos hacia la izquierda, Eric. A la casa que tenemos aquí, a las honras. Dale, dale. A 100 metros, 170 metros adelante. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. Están listos. ¿Están listos? ¿Están listos? Sí. Camina No no marico, yo he altillero Yo he altillero Que va el de en vivo No marico porque iban todos pegados Marico, íbamos a asaltar Pero un poquito mas de secreción Osea estoy viéndolos en el Steam Hood, la vaina esa STHUD UF Están en esa casa, tu quedaste vivo No no, estamos todos muertos Te dicen no caer al Darby Su madre Vamos a asomarlo Vamos a asomarlo Vamos a asomarlo Vean que no se puede Aquí es un freio, oye No se puede No se puede He 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 No se puede Tienen las luces de colisión encendida para ubicarlo rápido, para que el caso que nos vamos. Sepárense, sepárense. Eri, pasa al frente igual que ahorita, pero más separado. Está cerca la vaina, hay un complejo ahí. 255 grados, estamos en contacto. ¿A qué distancia, Carlos? 150 metros más o menos. Vamos a ir dando lento, lento, lento. Sepárense, sepárense. Hagan las formativas agrandadas. Agachado, agachado. Agachado no veo, marico. Está enfrente, marico, monta en rumbo. No sé siquiera los voy aomerar, ellos vamos. Ha hecho aquí. Es un supermarket. Esto es liderazgo o la una. propicio las cartas. Mira, ahí está un artillero, güey, vamos, ya, vamos. Dos setenta grados, está a ciento cuarenta metros. Yo voy abajo a un soldado normal, no hago un artillero. A mi posición la estoy viendo. En la casa que está enfrente. No, está afuera, está afuera. Bueno, Electro a la orden, pero alejense porque no nos vaya a caer el mortero de nuevo como ahorita. ¿Quién es el que está montado sobre Electro? ¿Tienen tiros seguros? Sí, sí, mira, estamos... Peluca, déjate, Peluca, ahorita nos mataron a todos, solo coñazo. Ok, Carlos, abre fuego cuando te diga. ¿Quién coño es este? Dale. Peluca, déjate. ¡No, no, no! ¡Fuego! Movimiento a oeste, tengo tres contactos ahora, dos infantiles. Ok, vamos a la pared. El que está en el techo aquí, justo al oeste. Vamos, vamos, abre fuego, Carlos. Abre fuego. ¡Fuego, mamacuevo! Abateo... abatido en el... me mató, me mató a través de la pared estoy arrodillado ahí mataste a un civil civil? no marico, tenía una K mataste a un civil marico no, no mataste a un civil a través de la pared probablemente bueno, yo no soy médico pues peluca, cubre, que hay enemigos del lobo afuera peluca no está aquí marico no huevona, ese chico no se sabe por nada parece que no soy médico no, ese es porque no tengo el... el... el METX, ¿ya estás listo? vale, ahí está listo la... ya está listado, ya está listado la parte no, no, no no, no ya está listado la idea no, no, no sino, no no, agua no, no la venta el F SAVE se encuentra la historia no, no, no Te van a matar Me mataron, me mataron Me mataron en el centro Eletro, vas a 10 metros mío No, me caí Marico, hay un poco en tipos afuera En el monte, acostado no se veían Eh, estamos todos muertos, ponen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!